Sentido arácnido. Baja tu juguete. Keizar, espera. No vinimos a pelear, vinimos a hablar. No te gusta conversar, ¿eh? No. Jamás vi un movimiento así. Esta es su tierra. Conoce la selva, es su ventaja. ¡Ey! ¡Tiempo afuera! Oigan, no quiero ser una brochette de araña. ¿Ven? Por esto las maestras prohíben correr con tijeras. Guardemos los objetos puntiagudos y relajémonos. Yo soy el Hombre Araña y él es Wolverine. ¡Ah! ¡Intrusos! Devuélvame a mi hermano. Tranquilo. ¿No? A mi hermano Sabo. Se lo llevaron dos extraños. Nosotros no fuimos. Puedo oler que es cierto. No huelo a Sabo. Y ustedes, ¿cómo saben mi nombre? Shill nos envió. Somos de los buenos. Tal vez viste la enorme nave. En fin. Reúno un grupo de nuevos guerreros para Shill. ¿Y tú, amigo? Jamás me fui de la tierra salvaje. Y jamás lo haré. Mi hogar está aquí, con Sabo. ¡Ey! Te ayudaremos con tu hermano. Ustedes no llevarse a Sabo. Lo sabía. Ellos no traen chupasangres en su cuerpo. Espera, ¿qué? ¿Qué? Ustedes no llevarse a Sabo.